El Instituto Nacional Forestal en el Auditorio de la UNAM Farenchontales de Huigalpa desarrolló el primer congreso forestal regional bajo el lema por un desarrollo sostenible de nuestros bosques Nicaragua Siempreverde. Algo muy correcto por parte de los organizadores, en este caso la oportunidad de brindarle a todo lo que tiene que ver el Cremio Forestal desde reforestadores, madereros, productores, dueños de bosques, transformadores como decía, para dar conocimiento del recurso real y de cómo debemos de actuar con nuestros bosques. La expectativa que tenemos es que de los productores sirva esto para que ellos puedan implementar dentro y a la vez recoger insumos para las posteriores estrategias y líneas de trabajo que se tienen dentro del sistema de producción y desarrollada a través del Instituto Nacional Forestal que tenemos por mandato nosotros a través del Gobierno de Reconciliación de la Unidad Nacional para tratar de establecer en los años posteriores algunas líneas que nos den pautas para mejorar el desarrollo forestal. En este foro participaron distintos sectores de Chontales, Boaco, Celaya Central y Río San Juan para fortalecer las estrategias que se desarrollan a nivel nacional para proteger los recursos naturales. Un buen tratamiento de igual manera pues lo que es la tala indiscriminada que no se venga haciendo sino de manera sostenible con las diferentes técnicas que el mismo INAFOR provee a los productores y de esa manera pues lo que son los bosques, preservarlos y lo que son el establecimiento de viveros para lo que es la reforestación. Es indispensable la participación de las universidades, sobre todo las universidades miembros del CNU dentro de estas actividades y creo que todas estamos comprometidos dentro de este proceso de protección, de cuido de nuestro medio ambiente. Manejo de plantaciones forestales, mejoramiento genético forestal para plantaciones y manejo de plagas son parte de los principales temas que se abordaron para la retroalimentación entre expositores y participantes. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.